¡Sebocita! Ok, Echo, Wolf, ¿quién empieza? ¡Sebocita! Sebocita, 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 sebocita ¡Sebocita, sebocita, sebocita! ¡Sebocita! ¡Sebocita! Vamos, 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 a cebarla, un pasito más detrás, por favor. Y de vuelta, Augello, semifidel, quinto escalón, séptima fecha 2016, tiempo, díselo. Si me encuentras el nombre, decime el kindle free, ma y ni te rime en intensivo, doy el doble. Que estos raperos son mediocres y me quieren superar en el rap, yo ya estoy a tope. Saben que traigo la rima y siempre en el beatbox, a mí siempre me caga, pero ahora me cago en vos. Sos un hijo de puta, ey, te voy a matar y tu rap solamente me da risa. No se me perdió gana de darte una paliza, porque mierda no se perdió esa camisa. Dale, eh. Te felicito por hacer la métrica de los pendejos, te felicito por hacer la métrica de los pendejos. Y vos qué mierda estás haciendo, Alejo, te piden a Papo contra Sony y lo ponés a rapear, Alejo. Papá, 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 papá. Voy a hacer que a vos te pierdas, dejate de joder, eh, te la meto, vas a ganar el día que dejes de quejarte y faltarles el respeto. Si no te votaron una vez, no te van a votar otra, dejá de rapear y dedícate a otra cosa, porque no seguís la pista, mucho melo en la nota. Saben que te estoy ganando y la gente lo nota, hacelo como quieras, te puedo mostrar, el Dami va rimando, te va a asesinar. Tranquilo que no me voy en la primera, nunca tuve estilo, te regalo mi carta. ¡Tiempo! ¡Aplausos, amigos y locos! Ok, hay vuelta. Vamos, la vuelta. MKS. 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 Sonny beat. Yachov beat. Vamos, eh. WOLF. OK,OK,OK,OK,OK,OK,OK. WOLF. 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 Y Sony Beach en el vinilo Hacelo como quieras, te gano muy tranquilo Soy el rapero más chanta, admitilo La reconcha de tu hermana te va el tiro Lo voy haciendo y mal, te puedo asesinar El dami va rimando, a vos te puede matar Te lo repito, te noto muy tranquilo Y me armé una presa teniendo el estilo de no tener estilo Hacela como quieras, esa es la ironía Del que quiere rimar y no llega ni a la poesía Ey, ¿qué te pasa? Que lo reboten Quiere técnicas, yo tengo técnicas clásicas como Beethoven Dentro del piano, escucha ese saxofón Te están embostrando, que te fumaste el bomb Y no diste ni el 100% de la improvisación Lo lamento eco, pero otra vez paso yo Tiene la nota de Beethoven, Nigo Pero en el rap a este, lo vento vencido Le traigo ya el estilo, lo parto y lo asesino Dame la clase, te traigo un abrazo Sobre esta base, te fulmino Así lo hay, estoy poniendo hoy con estilo Como dice el papo, tema tu capo cada vez que rimo No me puede ganar este salame Saben que lo voy a matar y es infame Regalaste un tiempo, mejor no te regales Si te parto perfecto, sobre las instrumentales Es un gol con efecto, va directo a tus anales Y te rompo los canales cuando los ritmos correctos Así se vuelve, negro, si ya resuelve A este rapero de mierda Que lo parto porque el ritmo perfecto Astilla, Malsilla, te quedaste en el tiempo ¡Bien! ¡Aplausos amigos y Lombo! Bien, bueno Muy bien rapeada ¡Va, va, Ken! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ok! ¡Sébis finales! La gente nos va a ayudar al 5, al 5, a la cuenta del 5 ¡4, 3, 2, 1! ¡Aplausos!